Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo jugar al Brawl Stars en vuestro ordenador Windows de una manera sencilla. Como muchos sabéis, es un juego principalmente del Play Store en Android. Así que bueno, en este vídeo vamos a aprender cómo jugarlo en un ordenador de una manera sencilla y rápida. Y bueno, si estás interesado, quédate a ver el vídeo. Vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web donde os he preparado un artículo. En este artículo vamos a encontrar el enlace de descarga del emulador que vamos a utilizar. Un clic aquí nos va a redireccionar automáticamente a la página del emulador, como os he dicho al principio, va a ser el NoxPlayer el que vamos a utilizar. Le damos clic aquí donde pone descargar, le damos a guardar archivo, esperamos a que termine de descargarse. Una vez que haya finalizado, le hacemos doble clic para poder ejecutarlo. Esperamos un poco, nos va a pedir los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla de sí. Y acto seguido se nos va a abrir este cuadro de instalación. Aquí le vamos a dar marcar en la opción de instalar. Aquí nos está diciendo si queremos instalar McAfee, vamos a marcar la opción de rechazar, no nos interesa. Y ya comienza la instalación del emulador. Una vez que haya terminado, le vamos a dar aquí donde pone iniciar. Una vez que haya terminado de iniciarse, ya tenemos nuestro emulador instalado. Ya simplemente nos quedaron unos pequeños pasos para poder poner nuestra cuenta de correo de Gmail para poder utilizar los servicios de Google, como sería el Play Store. Al principio, cuando abráis la aplicación, no os va a salir el Play Store por ningún lado, porque está en este cajón de herramientas de aquí. Vamos, o mejor dicho, cajón de aplicaciones. A ver si me deja... La aplicación no responde. Vamos a darle a aceptar. Esperamos un poco. A ver si tengo algo abierto. Ahora mismo va un poco lento, porque seguramente se están actualizando muchas de las aplicaciones internas. Y por eso va un poco lento. Pero bueno, ya va bien. Le arrastramos. Vamos a arrastrar lo que viene a ser la aplicación de Play Store al escritorio. Hacemos un clic sobre ella. Y vamos a iniciar sesión con una cuenta de Google, como os he dicho al principio. Yo en mi caso, yo utilizo una de las que ya tengo creadas. Vosotros, si tenéis una creada, la utilizáis. Y en el caso de que no tengáis ninguna creada, simplemente le dais a esta opción de aquí, de que pones crear cuenta de una manera muy sencilla y rápida, podréis crear una cuenta en cuestión de segundos. Voy a iniciar sesión. Ahora vuelvo. Vale, una vez que tengamos ya puesta nuestra cuenta de Google, automáticamente ya se nos va a abrir la aplicación y ya podemos instalar la aplicación que queramos instalar. Una vez aquí ya simplemente vamos a buscar el Brawl Stars, que estaría aquí entre los primeros. O podemos buscarlo aquí en el buscador, como buscaríamos cualquier otro juego. Yo ya que lo tengo aquí, lo selecciono, le doy a instalar, vamos a aceptar. Y ya bueno, ahora tardará más o menos dependiendo de vuestra conexión de internet. Así que simplemente tened paciencia. Y ya aquí comienza la descarga y luego la instalación. Vale, una vez que haya finalizado, le damos a abrir. Voy a bajar un poco el volumen. Bueno, en este paso ya lo que está haciendo es descargar el contenido. Esto también es lo mismo de antes, tardará más o menos dependiendo de vuestra conexión de internet. Bueno, como veis aquí ya estaría. Ya lo tendríamos instalado y ya podemos empezar a jugarlo con la ruleta del teclado del ratón. Como veis aquí, podemos ir moviéndonos sin ningún problema. Bueno compañeros, esto básicamente sería todo. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Y bueno, nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.